La riqueza cultural de la región pacífica colombiana se despliega en un encuentro cultural de seis días en Cali, el Festival Petronio Álvarez. Esta fiesta que se realiza cada año en el mes de agosto es una ventana que muestra al mundo la música, gastronomía, artesanías y saberes ancestrales de la cultura afrodescendiente del país. ¡Gracias! Más de 3.500 artistas se encargan de amenizar la fiesta interpretando los instrumentos heredados de los primeros pobladores de la región, marimbas, violines, flautas, cununos, tambores, bombos y guasás. Suenan durante la fiesta junto con las cantadoras del Pacífico, que vienen a traer a la ciudad la historia y tradición de la cultura heredada de los primeros africanos que pisaron esta costa. ¡Gracias! 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 El Festival de Música del Pacífico lleva el nombre de Petronio Álvarez, quien naciera en el puerto de Buenaventura, un compositor y cantante que deleitaba a su pueblo con sus canciones. El Rey del Currulao fue un gran poeta, folclorista que amó profundamente su cultura. Hoy su nombre queda inmortalizado. El Festival de Música del Pacífico, que fue un gran poeta. El Festival Petronio Álvarez engalana además con la comida típica del Pacífico. Preparaciones a base de pescado, mariscos y crustáceos, en ceviches y en cocados, se ofrecen a los visitantes para que conozcan el arte culinario propio de esta cultura. El plátano, el arroz y las empanadas acompañan estas preparaciones de primer nivel. El Festival Petronio Álvarez La edición del 2020 del Petronio Álvarez no se pudo realizar de manera presencial a raíz de la emergencia del COVID-19. Sin embargo, como la Alcaldía de Cali había anticipado en julio pasado, la Administración decidió no cancelar el evento sino hacerlo de manera virtual en el mes de septiembre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.